Hola, apreciados estudiantes. En este video abordaremos una lectura que nos lleva a comprender el concepto de medios a partir de un autor referente en el campo. Les propongo que esta lectura la hagamos desde la perspectiva de pensamiento crítico. Desde la perspectiva de pensamiento crítico, la lectura de textos, sean estos escritos, visuales, audiovisuales e incluso la realidad como texto, implica el fortalecimiento de habilidades de pensamiento así como de disposiciones. Hacerlo de esta manera nos lleva a la comprensión de las ideas y relaciones que dan los autores interpretando los sentidos comunicados por ellos. De esa manera será posible evaluar los textos con criterio fundamentado y tomar una postura crítica ante ellos. En este video haré la modelación desde la perspectiva de pensamiento crítico de un fragmento de la lectura titulada El reto de conocer para transformar medios, audiencias y mediaciones del autor Guillermo Orozco Gómez. Concretamente me referiré a las habilidades de pensamiento, análisis, interpretación y evaluación. Antes de empezar voy a mencionar a qué me refiero con estos procesos de pensamiento. El análisis. Analizar implica examinar las ideas y las relaciones evidentes u ocultas entre estas que expresan las informaciones, argumentos, experiencias, datos propuestos por el autor o los autores. La interpretación. Interpretar significa poder darle algo su significado real, es decir, comprender los sentidos otorgados por el autor. La evaluación. Evaluar implica juzgar las fortalezas y credibilidad de las ideas propuestas por el autor en el texto en función de criterios como su relevancia, pertinencia, lógica, profundidad, claridad, justicia. Para desarrollar el ejercicio lo primero que les invito a hacer es reconocer al autor del texto. En ese sentido se han preguntado ¿quién les habló a través de la lectura? Es decir, ¿quién es Guillermo Morosco? Guillermo Morosco es un académico mexicano, graduado en ciencias de la comunicación y luego con estudios doctorales en educación por la Universidad de Harvard. Su línea de investigación ha estado centrada en los estudios de recepción, preferentemente de la televisión, así como en investigaciones alrededor de la alfabetización audiovisual. Además del autor, es importante reconocer el medio de publicación de la lectura. Se han preguntado ¿de dónde sale este texto propuesto por la profesora? Es un texto publicado en la revista Comunicar, especializada en educomunicación. Pertenece a varios índices internacionales de publicaciones científicas. La lectura fue publicada en el año 1997, un dato interesante para evaluar su relevancia y pertinencia en el contexto actual. Bueno, ahora sí vamos a proceder con la lectura desde esa perspectiva del pensamiento crítico. Eso nos implica pasar primero por el análisis. Si hacemos una mirada del texto completo, podemos ver que se trata de una lectura de seis páginas que, seguido del título, presenta un abstract, luego una introducción y luego tres subtítulos, llamados medios, audiencias y mediaciones. En este video nos centraremos en el subtítulo de medios. Sin embargo, primero voy a referirme al abstract, donde el autor deja ver la posición que va a desarrollar a lo largo de la lectura. En el abstract, el autor nos plantea dos ideas claves. La primera reconoce la influencia que tiene la comunicación social en nuestros días, proponiendo una posición equidistante entre los defensores a ultranza de los medios y sus hipercríticos. En la segunda, nos plantea la necesidad de pasar por la comprensión de conceptos como el de audiencias y mediaciones para hacer un uso más racional de esos medios. Hacernos las siguientes preguntas nos ayuda a analizar lo que el autor nos propone en ese fragmento. ¿Qué significan los defensores a ultranza y los hipercríticos? ¿Qué significa hacer un uso más racional de los medios? ¿Por qué las audiencias y las mediaciones aparecen como una nueva óptica para comprender los medios? Responder esas preguntas nos lleva a avanzar también hacia la interpretación, es decir, conocer el significado real que propone el autor con esos términos. Cuando el autor menciona los hipercríticos, hace referencia a aquellos que enjuician a los medios por los efectos nocivos que pueden producir en las personas, y los defensores a ultranzas como aquellos que abogan por las altas potencialidades y posibilidades que ofrecen los medios a las personas. Plantearse pues como autor en una posición equidistante es decir que no coincide ni con los unos ni con los otros, y en ese sentido entonces introduce los conceptos de mediaciones y audiencias para llevar a comprender un uso más racional de los medios. Este uso más racional está dotado por una perspectiva crítica que lleva a considerar que ese uso debería ser un uso más responsable, un uso más consciente de esos medios de comunicación, y que eso se da en el sentido de entender que los medios se pueden comprender en esa influencia a partir de sus relaciones con las audiencias y de que están presentes entre las audiencias y los medios las mediaciones. Entrando en el subtítulo de medios, vemos que el autor relaciona en siete párrafos ideas muy importantes alrededor de los medios de comunicación. A continuación, vamos a ver en análisis e interpretación cuáles son esas ideas. Tras mi análisis encuentro que el autor señala una primera idea muy importante. Esta tiene que ver con los discursos que hay alrededor de los medios de comunicación. Él dice que normalmente los medios se entienden desde un discurso condenatorio o desde un discurso laudatorio, y que hacerlo de esta manera reduce la complejidad de su comprensión, porque se eclipsa su triple dimensión de medios, tecnologías e instituciones. Haciendo una interpretación de esa primera idea, encuentro que el autor plantea que normalmente cuando se hace referencia a los medios de comunicación existe una categorización dual y distante, polarizada, entre aquellos que los condenan por los efectos negativos que causan en sus audiencias, o aquellos que alaban sus potencialidades y posibilidades también por lo que pueden provocar de significativo para esas audiencias. Ahora bien, hacerlo de esa manera desconoce todo ese matiz intermedio que puede estar en la comprensión de esos medios de comunicación desde su complejidad. Por tanto, el autor nos lleva a considerar esa división muy polarizada entre una perspectiva y otra. Y cuando se refiere a que se eclipsa esa triple dimensión es que no se deja ver que los medios de comunicación, además de ser medios considerados más desde una perspectiva de herramienta, es decir, que se vean desde una perspectiva más utilitarista, él nos lleva a pensar que además de eso son tecnologías con todas las implicaciones que esto tiene y además nos lleva a considerarlos como instancias culturales e instituciones sociales, por esto que él menciona en esa triple dimensión, de medios, tecnologías e instancias. Siguiendo con mi análisis, encuentro una segunda idea que está estrechamente ligada con la primera, y es que al superar esa visión dicotómica de los medios de comunicación como una cosa o la otra, él nos sitúa una serie de descriptores a partir de los cuales nos dice que los medios de comunicación son más que sólo medios. Y por eso nos señala que los medios de comunicación también son lenguajes, metáforas, escenarios donde se genera, se gana o se pierde el poder, instrumentos de control social, instrumentos de moldeamiento cultural, que los medios de comunicación son además mediadores, pero también son mediaciones, son educadores y también representadores de la realidad, y que al considerar esa complejidad, los medios son mucho más que sólo medios. Interpretar esa segunda idea me lleva a identificar que lo que propone el autor es dejar de considerar los medios como ese instrumento tecnológico netamente, y dejar esos discursos tanto condenatorios como laudatorios, y empezar a ver la complejidad que hay en ellos. Que podamos nosotros considerar que todas esas otras características, que todos esos factores que él nos pone en consideración también hacen parte de los medios de comunicación, y cómo eso nos permite entonces comprender de una mejor manera la influencia que ellos tienen en nuestras sociedades. Dando continuidad al análisis, encuentro una tercera idea evidente en este autor, y está relacionada con la influencia que tienen los medios de comunicación sobre sus audiencias. Él señala además que esta influencia no es monolítica, entendiendo a que no proviene solamente de ellos, sino que esta gran influencia que tienen sobre sus audiencias depende también de las ausencias de otros mediadores y mediaciones. Interpretar esa idea del autor en relación con el discurso que trae a partir de las otras dos ideas que hemos señalado hasta el momento, nos lleva a considerar el énfasis que hace el autor en la influencia que tienen los medios de comunicación, tanto en la vida individual y colectiva de sus audiencias. Esta influencia que él señala la relata como no monolítica, es decir, que no es de una sola pieza, que no proviene solamente del poder que pueden tener los medios de comunicación, sino que esta influencia y por tanto este poder se da por ausencia o complacencia de otros mediadores y mediaciones. En ese sentido, nos lleva a pensar en qué otras instancias de nuestra vida social están ausentes de esa relación de las audiencias con los medios y que deberían estar presentes justamente para contrarrestar, para acompañar esa influencia de los medios de comunicación. Para terminar mi análisis, encuentro que el autor sitúa una cuarta y última idea principal y tiene que ver con la centralidad que han tomado los medios de comunicación en nuestras vidas. Esa centralidad está asociada justamente a la gran influencia que tiene sobre sus audiencias. Y este autor señala muy ligado a esa centralidad y a esa influencia que paradójicamente quienes ponen límites a los medios son sus propias audiencias. Interpretar esta última idea me lleva a considerar que cuando el autor señala la centralidad de los medios de comunicación se refiere a la importancia que estos tienen en la vida de las personas y también en la sociedad. Y que cuando menciona que los límites son las audiencias, nos plantea una perspectiva esperanzadora de que las audiencias, al ser conscientes de su ser de audiencias, y al ser críticas y responsables en esa relación con los medios, son quienes pueden contrarrestar esa importancia y esa centralidad que han adquirido los medios en nuestras sociedades. Y ya para terminar me referiré a esa habilidad del pensamiento que tiene que ver con la evaluación. Para contestar la evaluación me voy a hacer tres preguntas. ¿Los planteamientos del autor son claros? ¿Son coherentes? ¿Son importantes? ¿Son importantes? ¿Los planteamientos del autor son claros? Para mí, sí lo son. Creo que Orozco en este texto nos lleva a comprender los medios de comunicación desde una perspectiva distinta a la que normalmente se entienden estos medios, como tecnologías que transmiten una información. Él nos complejiza esa mirada de los medios de comunicación y lo hace a través de la explicación de una serie de ideas que con claridad nos presentan esa nueva visión. Ahora bien, hay una parte de este fragmento que sí considero que le faltaría claridad de parte del autor. Cuando él nos habla de que se eclipsa una triple dimensión de los medios como tecnologías, medios e instituciones, él no desarrolla esa idea. Por tanto, deja la interpretación de los lectores lo que esto pueda significar. ¿Los planteamientos del autor son coherentes? Para mí, sí lo son. Orozco presenta argumentos y deja entre ellos una relación lógica de tal forma que cada uno de estos argumentos funciona para entonces hacer ese planteamiento con contundencia de que los medios de comunicación son más que solo medios, que estos además tienen una enorme influencia en sus audiencias y por lo tanto se han ganado esa centralidad dentro de nuestras sociedades. ¿Los planteamientos del autor son importantes? Para mí, sí lo son. Porque Orozco nos presenta en este texto una visión de los medios de comunicación que supera esos discursos muchas veces reducidos que hay alrededor de ellos. Y además de esto, nos llama a considerar la formación de audiencias como algo importante dentro de la mirada de estos mismos medios de comunicación. El hecho de que sea un texto de 1997 y podamos reconocer muchos de sus planteamientos en el ecosistema de comunicación de estos medios en nuestras actuales sociedades hace que sea además un texto aún vigente. Bueno, queridos estudiantes, aquí termina este video con la modelación desde la perspectiva de pensamiento crítico de una lectura de texto escrito que nos permite adentrarnos en un concepto clave dentro del curso. Espero que este video constituya un recurso de aprendizaje permanente que les sirva de guía para hacer lecturas desde la perspectiva de pensamiento crítico que enriquezcan las comprensiones de los conceptos del curso. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.